Vamos a cambiar el tema, que este es el mejor momento. Los artistas urbano, Manuel y Julián Turizo, llevan un tiempo en el ojo del huracán desde que se dijo que les habían retirado sus visas de Estados Unidos por supuestamente tratar de entrar droga al país. Vamos a México con Magali Ayala, que habló con los chicos de este y otros temas y lo aclaran todo. Magali. ¿Qué tal, Mari? Los hermanos Turizo esperan regresar en diciembre a Estados Unidos. Además, les tengo una noticia exclusiva de Manuel Turizo en el ámbito amoroso. Así que, chicas, pongan mucha atención a esta bomba. Manuel y Julián Turizo llegaron a México para recibir múltiples reconocimientos por las altas ventas de su primer disco, ADN, que los ha llevado a colocarse en los cuernos de la luna con su estilo de urbano y pop romántico. ¿Cuál dirían que es el reto más complejo de siendo tan jóvenes, con tres años de trayectoria apenas, y lograr múltiples reconocimientos en la música? Seguir creciendo cada día más. Yo creo que ese es el reto más grande, no quedarnos en donde estamos. Pero no todo es miel sobre hojuelas para la dupla colombiana, pues se dio a conocer en medios digitales que les fueron retiradas las visas hace un tiempo por supuestamente intentar ingresar con sustancias ilícitas a Estados Unidos. Completamente falso. Mira, lo que pasa es que tenemos un problema con nuestra visa de trabajo, no podemos ir a hacer promociones ni conciertos, entonces nuestros abogados están trabajando para que eso pueda ser así. ¿Cómo harán con este éxito arrasador para ir a Estados Unidos? Bueno, mira, nosotros estamos trabajando bien duro con nuestro álbum y estamos esperando a tener nuestra visa de trabajo para poder ir a hacer nuestras promociones y nuestros shows allá también. Por otro lado, le preguntamos a Manuel Turizo sobre la vez que lo captaron con la influencer colombiana José Lina Sorsa en un concierto de Nicky Jam. ¿Tienes una relación de noviazgo con ella o no? Nos conocemos, sí, nos conocemos y tenemos una relación. Es la primera vez que lo digo, pero no te quiero mentir, la verdad, sino que eso hace parte de mi vida personal. Entonces me gusta mucho dividir la verdad, mi vida personal, con mi vida pública para poder seguir teniendo mi vida personal. Mari, quien está solterito es Julián Turizo, pues él dice que está comprometido solamente con su trabajo, ya que dice que es muy difícil que alguien entienda su estilo de vida, así que considera que le gustaría tener una relación con alguien que esté dentro del ámbito de la música. Bueno, sería lo ideal, pero a veces eso es lo que menos funciona. Vamos a esperar mientras tanto que puedan resolver sus problemas y que traigan esa gira aquí a los Estados Unidos. Gente en todo el mundo cree que el gobierno estadounidense esconde allí los cuerpos de extraterrestres y una nave espacial que presuntamente se estrelló en Roswell.